Muy buenas a todos, estamos en TODO CORRALEROS y os voy a explicar las responsabilidades que tenéis al adquirir un conejo. Este vídeo va dedicado a personas que estén dudando y por una parte quieran tener un conejo como animal de compañía y por otra parte tengan esa duda de cuál sea la responsabilidad y qué es lo que conlleva tener un conejo. Por lo tanto, si eres de esas personas, empezamos. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Es que es un animal que requiere unas ciertas responsabilidades por tu parte y mínimo requiere de media hora a una hora diaria. Digo media hora a una hora porque depende del tiempo que le quieras dedicar mínimo al conejo. Media hora sería para ponerle de comer, si le tienes que limpiar la jaula, estar un poco por él, jugar un poco con él, cambiarle el agua diario. Todo esto te llevará un tiempo de una media hora diaria, ¿vale? Si lo haces más rápido, a lo mejor incluso menos. Lo suyo es que dediques un poco más para estar con él, jugar, interactuar con tu conejo y demás. Otra cosa que recomiendo muchísimo que toque en el vídeo anterior este tema es que si tienes un conejo, te plantees tener dos. Son animales que viven en sociedad y necesita interactuar con otro de su especie. Si tienes uno, quizás se sienta un poco solo si no puedes estar dedicándole muchas horas al día para jugar con él. Por lo tanto, si tiene un compañero, estará mucho más entretenido y tendrá mucha mayor calidad de vida. Yo te lo digo porque mi primer conejo lo tuve hace 10 años y al cabo de 4 o 5 años le puse un compañero y la verdad que cambió muchísimo. Estaba mucho más vivo, se le veía mucho más feliz. De hecho, todavía los tengo que son los que estarán saliendo en las imágenes y la verdad que os lo recomiendo encarecidamente y si podéis tener los dos desde el principio y que no tengáis que incorporar el segundo más adelante. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de tener un conejo es que lo podéis tener en el balcón siempre que no haya ningún agujero donde se pueda caer hacia abajo y si lo hay, que lo tapéis y os aseguréis de que no se pueda roer con el material que lo hay tapado. O sea, evitar plásticos, maderas, todo esto que se lo pueden acabar rollendo porque son animales que roen mucho las cosas. Si quieres tener en el interior de casa, tener claro, como os he comentado, que roen las cosas y os pueden destrozar realmente el sofá, los cables, la cortina, cualquier cosa que tengáis al alcance que se puedan comer. Por lo tanto, tener una zona delimitada. Si puede ser una habitación, mucha gente que tiene conejos, por ejemplo, los tiene en una habitación que no tiene nada de valor o que simplemente son paredes. Es una habitación que antes tenían X cosa, lo han quitado todo y le dedican esa habitación al conejo. Es muy buena idea porque tendrá un espacio amplio para correr y el animal estará en mejores condiciones de vida. Otra cosa que hay que tener en cuenta es a la hora de irte de vacaciones, a quién le encargarás la responsabilidad de cuidar al conejo, ya que al ser un animal vivo requiere que alguien le eche un vistazo al menos. Yo lo que hago cuando me doy vacaciones es venden comederos para conejo de los conejos de granja y le podéis llenar de comida y realmente puede durar esa comida para uno o dos ejemplares de una a dos semanas. Y agua, pues podéis montar un sistema de agua con un bebedero grande o ponerle varios bebederos en la jaula. De todas formas, no recomiendo que estén más de tres días sin la vigilancia de nadie porque siempre estos sistemas pueden fallar y que cuando volváis de vacaciones os encontréis una desgracia y ya os digo yo que no hace gracia encontrarse a los conejos muertos y menos por falta de agua. Esto es súper importante que lo tengáis en cuenta. Una ventaja muy clara de tener un conejo como animal de compañía es que no necesita salir a la calle a correr ni tenéis que sacarlo. No es como un perro que requiere de un cierto horario para salir, pasear con él. No, no, no. Simplemente tenerlo en casa, en el jardín o en el balcón. Hacer los cuidados mínimos que son darles de comer, revisar que tengan agua y tener las instalaciones limpias. Tan sencillo como eso. Y como os he comentado, la media a dedicarles diariamente es media hora. Con media hora al día puedes tener un conejo en perfectas condiciones y sin que requiera más de tu tiempo. Y los fines de semana, por ejemplo, a lo mejor dedicarle más tiempo para interactuar con él. Mi experiencia personal es que es un animal increíble para tener como mascota. Ya lo hablé en anteriores vídeos que os dejaré enlazados que recomiendo que si estáis empezando en todo esto os empecéis en el tema con conejos de raza Belier. Informaros más sobre la raza ya que bajo mi experiencia son mucho más tranquilos y más mansos al trato con niños, al trato contigo también. Lo puedes coger, ponerte en un cima al sofá. Y la verdad que a mí la raza me gusta mucho más comparada con los otros que son como más nerviosos, más esquivos. Esa es mi opinión y a lo mejor hay conejos enanos normales que son mucho más tranquilos que otros. Pero mi experiencia dice esto. Por lo tanto, aquí finalizo el vídeo. Espero que te haya aclarado las dudas si tiene un conejo o no. Ya os digo que mi opinión es una mascota muy buena porque necesita, entre comillas, pocos cuidados, poco mantenimiento, poco tiempo. Y la verdad que puedes interactuar con él, puedes jugar, puedes enseñarle cosas y mucho más. Por lo tanto, si queréis más información sobre este tema, dejadme en los comentarios o mirad otros vídeos del canal que explico muchas más cosas sobre este animal. Y sin más, suscribiros si es la primera vez que veis todo Corraleros. Y nos vemos en el siguiente vídeo.